Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Unite. El día de hoy, empezando pues ya con toda esta nueva temporada, hace una semana ya creo, unos días, pues inicia una nueva temporada y pues esta sección casi no la traigo ya últimamente al canal, pero pues yo veo que les gusta mucho. Si te gusta esta sección de revisar estadísticas de cuentas y ayudarte y apoyarte y viendo pues obviamente en qué te podemos ayudar para que mejores tu cuenta, para que mejores tu estilo de juego, mejores tus estadísticas y demás, pues obviamente deja tu like y comenta que quieres ver esta sección un poquito más. Si quieres apoyar el canal, hazte miembro al canal o deja tus super gracias ahí en los comentarios, es un botoncito en donde tú puedes agradecer al creador, que en este caso pues es el canal Diego Mon YouTube, así que muchas gracias por venir y pues vamos a empezar conmigo. Luego, obviamente si quieres ver eso, ahí está mi ID, agrégame si quieres salir en la sección, pero eso obviamente tienes que estar viniendo, comentando en los directos y demás. Yo usualmente reviso a la gente que viene y participa en los gameplays, sale en el ranqueo que aporta realmente algo. Pues al canal realmente en cuanto a que nos apoyan con su gameplay, que nos apoyan en el chat, pues obviamente van a estar saliendo más esas personas, ¿estás de acuerdo? Entonces pues échanos la mano con eso, ahí está mi ID y vámonos a las estadísticas. Tú te metes aquí en tu perfil y tú lo puedes checar también las tuyas, ¿vale? Ahí se ven las... bueno, por ejemplo, aquí podemos ver las primeras veces que he alcanzado el rango maestro. Yo realmente dejé un tiempecito, yo dejé el Unite, ¿vale? Porque ya andaba muy flamer yo, como que no controlaba, ¿no? Esa frustración de que hubiera tanto manco y demás, ya sabes, es lo usual, ¿sale? Pero yo mismo detecté que eso me hace daño a mi salud, ¿no? Entonces dejé de hacerlo realmente, dije me voy a dar un descanso el Unite, que fueron dos temporadas que no ranqué, no jugué mucho. Y pues obviamente las últimas tres temporadas, pues es cuando empecé a retomar Pokémon Unite y pues hemos estado haciendo ya videos más continuos, hemos llegado a Master, ya sabes todo eso. Y pues obviamente ahorita todavía no hemos llegado, lo estamos tomando con mucha tranquilidad y sería la séptima temporada que llegaría a Master, recuerda que estamos en la novena, entonces por eso faltan dos, ¿vale? Combates, 3924 es lo que llevo, ya voy a llegar a 4000 igual que los suscriptores. Y licencias Unite, tengo 46, realmente ahorita nada más me faltaría este Garchomp y el que viene, que es Confi, son los únicos Pokémon que me faltarían, yo no he gastado gemas en ningún Pokémon, realmente todos los he comprado con monedas y pues ahí está, digamos, los primeros números que puedes tú checar incluso si ves mi perfil. Y tenemos también las estadísticas, que ya esto es lo que nos interesa. Realmente, pues tú puedes ver aquí el historial de partidas entre combates normales, clasificatorios, ¿vale? que hemos tenido. Ayer anduvimos rankeando, no nos fue muy bien porque nos agarraron muchos AFK, mucha gente rara jugando, la verdad, y no teníamos el equipo completo. Así que no nos fue tan bien el día de ayer, ¿vale? Pero el día anterior a ese, puff, B, no A, qué racha, ¿no? Y de ahí en fuera, pues tú puedes ver hasta donde llegue el historial de derrotas, victorias y todo eso. ¿Sale? Y tú puedes ver un pequeño resumen, allí a la izquierda, dice puntuación media. ¿Eso qué es? Es un stat que te dice, pues obviamente, cuánto anotas tú en promedio por partida. ¿Vale? Yo en lo personal, déjame decirte que esto es una de las cosas que... Yo soy, o sea, te soy honesto, mucha gente se concentra demasiado en este estado. Y yo te voy a ser honesto, yo creo que si tú, depende del rol, yo creo que si tú manejas un daño de hiperpapel, ¿sale? O sea, que es tu main, en mi caso el de Piditis, ¿no? Que yo le digo así, que es el... Por la skin de piratas del caribe, el Piditis. Al Cinderace, es de papel realmente él y pues pega bastante choncho, es muy ágil y demás, pero es de papel. Realmente yo no me concentro con él en anotar, a menos que desagamos todo el equipo, yo anoto. ¿Sale? Con él realmente yo no manejo mucho la anotación en general. Sin embargo, mi puntuación media está arriba del promedio. El promedio más o menos de los jugadores cuando anotan y cuando están participando y cuando ves tú sus estadísticas en cuanto a anotación, más o menos ronda entre los 80 y 90 puntos de puntuación media. Yo ando en ese 108.4 porque yo no me concentro en anotar, sino que solamente me concentro en las teamfights, ¿vale? Con los pokés realmente con los que llevo. Me concentro no en anotar, sino en las teamfights. Borrar todos los equipos que estén enfrente de nosotros y ya después anotar. Creo que eso es lo que te hace anotar incluso más. Más sin embargo, si eres de esos jugadores que pues obviamente trae puras construcciones de anotación o nada más te concentras en querer anotar o tienes esa urgencia por anotar, vas a caer mucho en la desesperación y frustración y vas a entregar la partida. Yo te recomiendo que no te desesperes en anotar, te guardes esas ganas tranquilo. Primero borren el equipo y luego anotan, ¿vale? Hay momentos en los combates en donde sí debes anotar para ganar inmunidad a los ataques porque de repente te avientan las ultis. Si traes dos puntos, anota para hacerte inmune a ese golpe o recuperar un poquito de HP y ya luego sigues la teamfight. Ahí sí estoy de acuerdo, ¿vale? Pero querer anotar treinta y tantos, cuarenta puntos mientras está la teamfight, pues como que no, ¿verdad? Hay momentos, hay momentos, ¿vale? Es lo único que te voy a decir. Pero no te concentres, que no te urge el anotar. Es mi único consejo para lograr tener una puntuación media arriba de los ochentas, noventas, ¿vale? Estoy hablando de un jugador promedio, un jugador casual que hace más o menos esa puntuación, ochenta, noventa, ¿vale? Alguien que, por ejemplo, pues obviamente le dedica más tiempo a hacer, por ejemplo, yo que streamea y demás, pues vas a tener un poquito más de ese promedio, ¿no? Pero obviamente si eres alguien que gansea demasiado, que gansea todos los días y está ahí haciendo puro solo queue y demás, pues obviamente sí, vas a tener un poquito más de esa puntuación. Así que, muy bien, vámonos ahora a los combates, pues como puedes ver, tres mil novecientos veinticuatro, pues ya son bastantes combates que llevamos haciendo en el canal y pues la verdad es que sí, o sea, pues tenemos ahí ya historia desde el primer día, desde que salió Pokémon Unite, pues yo me puse a jugar, como te digo, yo creo que más o menos, yo dejé de jugar como unos tres meses, más o menos, que ya andaba muy flamer y después cuando regresé es cuando ya centré mi contenido del canal en Pokémon Unite y ya regresé más paciente, más tranquilo, más relax, ya más tolerante a los AFK, más tolerante a las situaciones malas. Entonces, obviamente de repente falla un poquito, pero ya no es con la intensidad de antes ni tan frecuente como antes, obviamente. Y pues es normal enojarse porque tú haces, tratas de hacer las cosas bien y perfectas, pero no toda la gente trae ese mindset y luego la gente random que te toca, pues es sacanito, ¿no? Y luego la tasa de victorias, fíjate que ese es otro stat bastante interesante, porque pues hay mucha gente que maneja tasas de victorias del pontú de, no sé, 20%, 30%, 40%, a mi parecer si tú andas, ahí te va, si tú andas en menos de 45%, creo que debes de enfocarte en redireccionar tu estilo de juego. O sea, tienes que aprender a que, ok, ando muy aventado, ando muy pasivo, o sea, ando muy atrás y no hago nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y lo único que te digo es, juega en equipo. Si no juegas en equipo, no vas a levantar ese porcentaje de victorias. Tienes que ver el mapa. Para jugar en equipo, tienes que ponerle mucha atención a tus compañeros viendo el mapa, viendo los tiempos en los que van apareciendo los objetivos. Si tú no trabajas en tu trabajo en equipo, si no complementas al momento de escoger Pokémon a tu compañero, a tus compañeros, si tú no ves el mapa y no te aprendes los tiempos en los que salen los objetivos, no vas a mejorar. Tienes que concentrarte, tu entrenamiento tiene que concentrarse en estos puntos que te estoy diciendo. Tu manera de jugar, el capricho de decir, yo juego así y así voy a seguir jugando, mal hecho. ¿Por qué? Porque no te estás adaptando. Este es un juego donde tienes que jugar en equipo, no es en solitario. Entonces tú tienes que adaptar. Ese es mi mejor consejo para ti en Pokémon Unite. Y por último, estos son los consejos en cuanto a cómo puedes levantar tus estadísticas. En mi caso, yo lo que tengo que hacer realmente ya es dejarlo más en manos de otros. Pero el problema es eso, que los otros no van a tener este mindset. Yo siempre tengo en mis manos que lo que tengo que hacer, siempre tengo en mis manos lo que... Todo depende de lo que tengo yo que hacer. Y no está bien, no está bien eso. Entonces tengo que dejar que el equipo brille más y yo no gansear tanto. Que no sienta yo en mi caso que todo depende de mí y no es así. No es así. Entonces con eso yo puedo levantar mi tasa de victorias. E incluso la puntuación media yo creo que ya estoy bien. Ahí estoy bien. ¿Sale? Porque si canseo más eso, caigo en un vicio de desesperación por anotar. Y no voy a hacer mi trabajo, que es las timpas. ¿Sale? No me voy a concentrar en eso. Así que lo único que sí para mí mejorar es eso. Confiar más en mi equipo. Y que mi equipo obviamente levante también el nivel. En este caso equipo y randoms. Ese es el problema, ¿verdad? No puedes confiar en los randoms. Muy bien. Vámonos a Pokémon más usados. Pues como puedes ver, creo que sí, Cinderace ya es mi primer... Mi Pokémon más usado. Con él tengo 59% de victorias. Perfecto. ¿Vale? No son poquitas batallas. Porque mucha gente tiene... Ay, 80% de victorias. Y tiene así 10 batallas. ¿No? No. O 50 batallas. Pues no, bro. O sea, son 321 batallas. Y casi 60%. 59% es muy bueno. Realmente es una tasa de victorias bastante buena. Luego, de Ciduay, 61%. 279 combates. Fíjate que yo de Ciduay lo empecé a dejar de jugar. Por lo mismo de que ya lo había jugado demasiado. Como que ya me había envi... Le digo yo, enviciado. Con él. Y pues ya de repente como que... Necesitas cambiar, ¿no? Porque ya de repente empiezas a caer en vicios que te hacen jugar mal. Entonces ya... Por eso lo descansé un poquito realmente. Y me puse a jugar con Cinderace. Como Carre. Hablando de jungle. Después también estuve con Slowbro. En la temporada anterior fue como subí a Master. Y estuvimos rankeando con el equipo que traíamos. Saludos a Borland. A Lukami. A Miyais, por supuesto. A Antonio. Silver. Y esos son los... Jordi. Son los principales que estuvieron rankeando la temporada pasada con nosotros. Y realmente yo vi que les sirvió mucho Slowbro. Slowbro defensivo. Ni siquiera el ofensivo. El defensivo les sirvió. Así que... Por eso es que lo estuve usando bastante. Y la verdad es que Slowbro está bastante OP. Honestamente Slowbro está OP. Pero bueno. Ya después hablaremos un poquito más sobre él. Cramorant. Fíjate que es un poke que ya no uso. Ya no. Ya tiene muchísimo tiempo que no uso. Pero es con el que yo empecé a jugar. Y por eso es que tengo tantas partidas con él. Y pues tengo... Con él rankeaba al principio. Las tres primeras temporadas. Creo que yo empecé a rankear hasta que salió Dragonite. Me parece. Lo empecé a dejar con Dragonite. Segunda temporada. No me acuerdo. 60%. ¿Vale? Tenemos Snorlax. 58%. O sea. Esto del porcentaje es muy importante. ¿Sale? Porque si tú tienes 10 partidas. Y tienes el 70%. Eso no te dice nada. Pero si ya tienes más de 200 partidas. O 150 partidas. 100 partidas. Pues ya te puedes dar una idea de cómo te está yendo con ese poke. O sea. Realmente un 61% pues es bastante aceptable. Un 60% con 185 partidas. Está bastante bien. Con Cramorant. 250. 60%. Son números sólidos. Realmente. Entonces algo está ocurriendo bien. Realmente por ejemplo. Pikachu 197. Es el más bajito hasta ahorita. 52%. Y se me hace uno de los pokés más seguros de jugar. Fíjate. Y es con el que menos wins tengo. ¿Eso qué quiere decir? Que me faltaba hacer un poquito más carry. Si te fijas con los que tengo más porcentajes. Son carries. Greninja. Decidueye. Cinderace. Son dos tanques. Y uno de daño. Que no se me hace tan carry. Pero puede llegar a ser carry. Pero no se me hace tan carry. Y Slowbro. Que es Snorlax. ¿Vale? Snorlax. Slowbro. Y pues de ahí en fuera. Charizard y Pikachu. Pues nada mal. Y de ahí fíjate. Por ejemplo. Uno de los Rugals que más me gustaron jugar. Fue el Dragonite. Y 60% bastante bien. En 123. 137 combates. 59% de Venusaur. Que está bastante bien. Duraludon también lo estuve jugando bastante. En una temporada. Y pues nada mal. Los números realmente. Así que. Así como ahorita. Por ejemplo. Machamp. Yo me considero malo. Con Machamp. 78 combates. Nos dice que 44% de las veces que juego con él. Me ha ido mal. 44% es malo ya. Entonces. ¿Eso qué quiere decir? Que sí. O sea. Realmente lo que yo siento. Es que yo por ejemplo. Me siento manco con Machamp. Y sí se ve en el porcentaje. Entonces tengo que trabajar con él. Cómo jugar mejor. Ser más oportunista. No aventarme tanto. Hacer primera línea. Bla bla bla. ¿No? Entonces. Gengar igual. Lo siento muy bueno. Pero yo no me siento tan de ese estilo. Bla bla bla. Y tú ya vas a empezar a ver. Con cuáles. Empiezas a ver. Por ejemplo. Age Slash. Con él. Yo siento que es buenísimo. Vale. 69 combates. No nos dicen tanto. Pero fueron combates clasificatorios. Yo realmente jugué con Age Slash. Solo Q. Y casi todo lo que jugué con él. Fue solo Q. En clasificatorio. Y realmente. Para ser clasificatorio. Esas. Pequeñas 69 batallas. Y 69% es bastante alto. Vale. Y esto sí fue. Clasificatorio. Entonces. Creo que es. Un muy buen porcentaje. Para Age Slash. Siento que es uno de mis mejores pokés. De hecho. Tyranniter también. Siento que es uno de mis mejores pokés. Aunque casi ya no lo uso. ¿Por qué? Porque depende mucho del trabajo en equipo. Si tenemos un buen equipo. Tyranniter es increíble. Igual Glacian. Pero no los he jugado tanto. Entonces no podemos ver números. Más. Más. ¿Cómo decirlo? Más exactos. ¿Vale? Pero sí siento que con ellos soy bueno. Los combates que he jugado son clasificatorios. Y han sido muy buenos. ¿Vale? Entonces. Tú vas midiendo. Con qué pokés. Pues lo puedes. Seguir haciendo bastante bien. ¿Vale? Y de ahí en fuera. Pues bueno. Ya puedes ir viendo cuál es el menos que yo. El que menos he usado. Pues es el que más. El que me acabo de comprar hace poco. Que fue Zorog. 80%. Sin combates. 80% no te dice nada. Realmente. ¿Vale? Solo he perdido. Un combate. ¿Vale? Con Zorog. Y pues no te dice nada. Entonces no podemos sacar conclusiones. Mew. Realmente no lo juego mucho. Porque no me llama tanto la atención. Delphox. Si me llama la atención. Lo he probado. Pues no me ha ido. Pero no podemos saber realmente. Espeon. Por ejemplo. Casi no lo juego. Siento que me va mal con él. Y se nota. ¿No? O sea. Aquí tú puedes ver. En qué tienes que trabajar. ¿Sale? Talon, Flame, Espeon, etc. Así que bueno. Bros. Cuídense mucho. Este es un pequeño video. Que pienso hacer. Incluso hasta para los suscriptores. ¿Vale? Y checar rápidamente sus estadísticas. Si quieres ver ese video. Deja tu super thanks. Deja tu super gracias. Tu like. Y tu membresía. Si quieres apoyar mi contenido. Si quieres seguir viendo más videos diarios. Cuídate mucho. Y nos vemos en el siguiente. Saludos. Ay. Ya me voy. Uy. Ni salí en el video. Ya. Oye. ¿Pero tú qué haces aquí? ¿No estás muerto? Sí. Me dejaron visitar la tierra un día. Hablé con Kamisama. Oye. Pero Kamisama es de un anime. Eso no es real. No. 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 No creo. No. 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 Gracias.